Se supone que ya reconocéis los tipos de palabras. Se supone. Bueno, pues las palabras se agrupan en sintagmas. Un sintagma es, no os veo tomando apuntes, un grupo de palabras con la misma función. Yo pongo el grupo de palabras que van juntas para cumplir una función. Las funciones todavía no las habéis visto, pero ya las veréis. Hay palabras que son más importantes y palabras que son menos importantes. Los sintagmas suelen ser las palabras gordas. ¿Vale? Hay sintagma nominal, sintagma agetival, sintagma adverbial, sintagma nominal con preposición. ¿Quién ha dicho eso? Yo le llamo sintagma preposicional. Cada uno le llama una manera. Hay gente que le llama sintagma nominal más preposición. Y el sintagma verbal. ¿Vale? Voy a empezar con el sintagma nominal. El sintagma nominal es aquel cuya palabra, cuyo núcleo, la palabra más importante es un nombre, un sustantivo. Y pues está formada por un nombre. Por ejemplo, por ejemplo, Por un determinante más un sustantivo. Por ejemplo, el niño. Por un determinante más un sustantivo. Más un adjetivo. El gato azul. Incluso hay algunos que tienen dos determinantes. Por ejemplo, Y un adjetivo. Aquel otro coche rojo. ¿Vale? Y falta un tipo. Todos. Te digo todos. Todos los sintagma. Todos. Pueden tener un sintagma preposicional. Por ejemplo, Determinante más sustantivo. Más sintagma preposicional. Un sintagma preposicional es una preposición más algo más. Por ejemplo, si yo digo El hijo de Su madre. Esto es un sintagma. ¿Vale? Sintagma nominal. Porque la palabra más importante. ¿Cuál es? Hijo. Pero dentro Hay otro. ¿Vale? Higo. Higo que tengo prisa. Higo. Higo no higo. Higo. Segundo tipo de sintagma. Sintagma adjetival. Que el núcleo es un adjetivo. Entonces puede estar formado por un adjetivo. Guapo. Como yo. Por un adverbio más un adjetivo. Muy guapo. Como yo. O. O. No, porque si tiene un nombre ya es nominal. Un adjetivo. Va a un sintagma preposicional. Estoy harto. De la playa. Ustedes no. Qué malo. Pero malo, malo. Estoy harto de la playa. Tengo los dedos ya. Mire, mire, mire. Mire, mire. Tengo los dedos de meterme en el agua. Vosotros no. ¿Cómo? Sí, ¿no? ¿Dónde te pones? Venga, estoy harto de la playa. Esto es. Un sintagma adjetival. Que tiene dentro un sintagma preposicional. ¿Cuál más? El adverbial. Yo creo un adverbio. Ahora hay que saber si bien los adverbios. Entonces, cuando veáis un sintagma, va a decir, ¿de qué tipo es el sintagma? Tenéis que buscar la palabra más importante. Si es un nombre, es un sintagma nominal. Si no tiene nombre, tiene adjetivo. Es un sintagma adjetival. Si no tiene nombre ni adjetivo, tiene adverbio. Es un sintagma adverbial. Que empieza con una preposición. Sintagma preposicional. Independientemente de lo que tenga después. Que tiene un verbo. Sintagma verbal. Yo busco la palabra más importante. Sintagma adverbial. Puede ser un adverbio. Mal. ¿Vale? Mal es un adverbio. Tarde. O un adverbio. O un adverbio más un adverbio. Muy tarde. O un adverbio más un sintagma revolucionario. Por ejemplo. Lejos de tu casa. Sintagma adverbial. Y dentro un sintagma preposicional. Y luego están los sintagmas preposicionales. Que son los que empiezan con una preposición. Mira. Cuando me digáis borro. Que rocio. Tienes que aprender a hacer resúmenes. Tú dices. Todo esto no me lo voy a aprender. No. Tú lo subrayas. Te quedas con lo más importante. Y eso es lo que te aprendes. Es que no. Nadie se aprende todo lo que pone en el libro palabra por palabra. No. Sintagma preposicional. El que empieza con una preposición. Puede ser una preposición más lo que sea. No tiene que empezar siempre con D. Por ejemplo. Con tu tía. ¿Qué más? ¿Eh? Ante todo. Por. Tu amor. Y puede tener que ver otro dentro. Por ejemplo. De la prima de tu abuela. ¿Quién es la prima de tu abuela? Te toca algo. Sintagma preposicional. Que tiene su vez dentro. Otro sintagma preposicional. ¿Vale? ¿Qué? ¿Cómo? Preposición más determinante. ¿Cómo? Y luego. Si os dan una oración entera. ¿Por qué la gente que va en coche se cree que no se la ve cuando se mete de la nariz? ¿No os habéis dado cuenta? La gente en la calle no se mete de la nariz. Ahora está en el coche esperando en un semáforo y empieza a meter de la nariz. Y yo. Que te estoy viendo igual. Que en el coche también se te ve. ¿Tú te crees que está ahí? Y que no se te ve. Vamos. Increíble. Una cosa. Dígame. No, que me voy a ir buscando. ¿Esto es mío, Antoñito? ¿Esto es mío, Antoñito? ¿Qué es el de Rincón? Espérate. José Antonio. Allí es el que está en el Rincón. Espérate. ¿De qué te lo me quita, no? Bueno, porque yo no quiero. Venga. José Antonio. Esa muestra abuela, ¿no? Sí. Tengo poderes. Bueno. Hoy os voy a sacar que reconozcáis sintomas nada más. Pero a partir de mañana. La madre. De Eladio. Compró un reloj a su hijo ayer. Un reloj. Entonces aquí lo que tenéis que hacer es... Esto es un sintasma nominal. Y dentro tiene un sintasma profesional. Ya iremos analizando lo que es cada cosa. Ya. Esas son las funciones. Pero esto tiene un verbo. Pues esto es un sintasma verbal. Un reloj. Pero... ¿Qué? Pero si... Pero si... Si es el Sarko Pro... Si es el Sarko Pro... Si es el Sarko Pro... Ya, ya, ya. Pero eso... Esas son las funciones. Yo todavía no me metí ahí. Ah, vale, ya. Ya me meteré. Yo por ahora dividí en sintasma. Pero os voy a enseñar... A reconocer esto.